Muchas gracias, buenas noches. Mariel Arteaga, César Raquel Mejía y tal como usted lo ha adelantado, Mariel Arteaga se ha aprobado ya en tercer y último debate. Con la dispensa de dos debates y aprobado en uno solo por parte de los diputados en el Congreso Nacional, se da a conocer mil millones de lempiras más adicionales al presupuesto ya establecido en el proceso electoral del 14 de marzo para el Consejo Nacional Electoral. Los diputados han aprobado esta noche mil millones de lempiras para el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral. De la mano de estos mil millones está autorizado el TREDA, pero aquí se ha dado a conocer que por la premura del tiempo y la cercanía del 28 de noviembre no hay el espacio suficiente para adquirir el TREDA propuesto inicialmente por parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, así que queda una segunda opción, una segunda determinación por parte de los concejales para que den a conocer cuál será el nuevo sistema TREDA a implementar en el proceso electoral general para dar garantía y transparencia de que esta vez sí se va a respetar el voto de los hondureños, que no habrá una caída del sistema, que no se va a caer más de 600 veces el sistema y que los votos que estén reflejados cuando se dé el corte del Consejo Nacional Electoral sean realmente los votos que los hondureños han depositado en cada una de las 18 mil 500 ajuntas receptoras de votos distribuidas a nivel nacional en los diferentes municipios y departamentos. Se autorizó, reiteramos, los mil millones, las compras directas para la adquisición del equipo del TREDA, pero también se ha aprobado por parte de los diputados en el Congreso Nacional reforma a 10 artículos. Se han reformado 10 artículos de la nueva ley electoral. La ley que hace un par de meses ya fue publicada en el diario Oficial La Gaceta, han reformado 10 artículos y varios de estos artículos generan polémica. Uno de los artículos que ha sido modificado tiene que ver precisamente con el cálculo de los votos. Actualmente se le paga la deuda política a los partidos dependiendo la cantidad de votos sacados en el nivel presidencial. Se ha agregado una palabra que tiene que ver con el tema municipal. ¿Por qué? Ahora también se podrá hacer un cálculo a través de los votos que se den en las corporaciones municipales y así poder obtener una mayor cantidad de deuda política por parte de los partidos que saquen mayor cantidad de marcas en el proceso electoral del 28 de noviembre. Pero también otra de las reformas que generan polémica en el Congreso Nacional y que ya ha generado reacción por parte de diferentes partidos políticos. Hablamos que los 11 partidos políticos arrestantes que no fueron al proceso electoral del 14 de marzo ya están brincando por la reforma al artículo 254 que tiene que ver con las papeletas electorales. ¿Por qué? Nosotros nos preguntábamos ese a Mariel por qué tantra prórroga para el tema del sorteo de la posición de los partidos políticos para que cada quien conozca en qué casilla va. Bueno, aquí le agregaron una colita. Dice, en este artículo 254 que ha sido reformado esta noche en tercer y último debate, teniendo derecho preferente, teniendo derecho preferente en dicho sorteo los partidos políticos que participaron en las elecciones primarias, o sea que tienen mayor derecho que los demás que no fueron a un proceso electoral primario en esta reforma del artículo 254 en cuanto a la elección o al cuanto al sorteo de la posición de los partidos políticos, a cuenta de que van a tener preferencia solo por haber ido a un proceso electoral primario e interno, se consultan los demás partidos que no están en igual condición para ir a este sorteo por parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Pero también se aprobó en segundo debate, no se aprobó en tercer y último debate, sino solo el segundo debate, el tema de la autorización de los 9 millones de dólares, 9 millones de dólares al programa Identifícate para que continúe entregando el nuevo documento nacional de identificación que ronda cerca de los 12 millones, los que restan de entregarle a la población hondureña y también aquí ha generado polémica el tema de la ampliación, la ampliación de los términos y plazos para el tema precisamente del enrolamiento. Se ha dado un plazo hasta el 15 de septiembre el tema del enrolamiento que vencía precisamente para hacer el corte del nuevo censo electoral el 15 de este mes en el cual estamos. ¡Gracias!